Y ese es el sonido de aquí, es harapato Para todas las madres en este mundo Inicial para mi mamacitaria Es el segundo domingo de mayo Que celebramos el día de la madre Amarle a ella es una obligación También brindarle afecto y ternura Ella es amor, ella es calor Para sus hijos que trae este mundo Es la virtud, la caridad, felicidad De nuestros corazones Madre se dice en el mundo A la mujer más querida Hoy es un día bendito Celebramos en el mundo Ella es amor, ella es calor Para sus hijos que trae este mundo Es la virtud, la caridad, felicidad De nuestros corazones Feliz día Madre querida Nuevamente vuelve el sonido 2000 Es el segundo domingo de mayo que celebramos el día de la madre Amarle a ella es una obligación también brindarle afecto y ternura Ella es amor, ella es calor, para sus hijos que trae a este mundo Es la virtud, la caridad, felicidad de nuestros corazones Madre se dice en el mundo, a la mujer más querida Hoy es un día bendito, celebramos en el mundo Ella es amor, ella es calor, para sus hijos que trae a este mundo Es la virtud, la caridad, felicidad de nuestros corazones Feliz día, madre querida Y somos el sonido 2000 de Tarapoto Mi cariñito Tú y yo debemos comprender Que el destino nos quiso unir Hoy mi cariñito, me siento feliz De estar siempre muy juntito a ti Cuando me vaya lejos de aquí No quiero tristeza ni dolor Hoy mi cariñito, no debes sufrir Quiero verte siempre sonreír Tengo el corazón, lleno de emoción Y con fuerza me sabrás que Cariño y amor, tengo para ti Quiero verte siempre muy feliz Tu y yo debemos comprender Que el destino nos quiso unir Hoy mi cariñito, hoy mi cariñito Hoy mi cariñito, no debes sufrir Quiero verte siempre sonreír Tengo el corazón, lleno de emoción Y con fuerza me sabrás querer Cariño y amor, tengo para ti Quiero verte siempre muy feliz 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 Para el Perú y la América y el mundo Les traigo un mensaje de amor Y escúchenme, les digo de buen corazón Por la paz y amor En esta vida no debemos pelear Que exista siempre amistad Seamos más instrumentos de paz En que reine la hermandad Donde hay odio, sembremos amor Y haya más felicidad Que exista siempre la libertad Reine más la hermandad Le traigo un mensaje de amor Y escúchenme, les digo de buen corazón Por la paz y amor En esta vida no debemos pelear Que exista siempre amistad Seamos más instrumentos de paz En que reine la hermandad Donde hay odio, sembremos amor Y haya más felicidad Que exista siempre la libertad Reine más la hermandad Donde hay odio, sembremos amor Y haya más felicidad Que exista siempre la libertad Reine más la hermandad Donde hay odio, sembremos amor Este es Julio Chigoso Y el sonido dos mil de Tarapoto Te canto este tema solo para ti Escucha y te gustará Para que me recuerdes en cualquier lugar Y así nunca me olvidarás Te canto este tema solo para ti Escucha y te gustará Para que me recuerdes en cualquier lugar Y así nunca me olvidarás Quiero estar cerca de ti Para verte más y más Me encantaría estar siempre a tu lado Mi dulce amor Quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca de ti Para verte más y más Me encantaría estar cerca de ti Me encantaría estar siempre a tu lado Mi dulce amor Te canto este tema solo para ti Te canto este tema solo para ti Escucha y te gustará Escucha y te gustará Para que me recuerdes en cualquier lugar Y así nunca me olvidarás Quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca de ti Te canto este tema solo para ti Te amaré muy tiernamente Te amaré mi tierno amor Te conocí como el querido Te amaré tierna mujer Sabes querer, sabes amar Y sonreír tierna mujer Sabes querer, sabes amar Y sonreír tierna mujer Sabes querer, sabes amar Sabes querer, sabes amar Y sonreír tierna mujer Sabes querer, sabes amar Y sonreír tierna mujer Nuevamente Nuevamente El sonido dos mil Para Tocache Cuchiza Progreso Aucallaco y Tingo María Yo viviré por tu cariño Tú vivirás por mi amor Tú vivirás por mi amor Así eres tú Tú vivirás por mi amor Tú vivirás por mi amor Tú vivirás por mi amor Y sonreír Y sonreír tierna mujer Música 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 Sabes cuando sufro por tu ausencia Imploro al cielo que vuelvas a mí Siempre a tu lado todo fue alegría Acariciarte era mi adoración Pero yo sé que mi triste vida Te esperan alma a ti dulce amor Pero yo sé que mi triste vida Te esperan alma a ti dulce amor Música Te esperan alma a ti dulce amor Y siempre volverá Mi corazón alegre cantará Te esperan alma a ti dulce amor Y siempre volverá Mi corazón alegre cantará Ay mi amor Soy tu cariño consentido No llorarás No llorarás Tampoco sufrirás Ay mi amor Soy tu cariño consentido No llorarás Tampoco sufrirás Música No llores No llores No llores corazón Porque ese amor que se fue Pronto volverá Música Música Tampoco sufrirás Música Tampoco sufrirás Música Tampoco sufrirás Música Oye, oye Oye, oye Nos vamos a Brasil Para toda la muchachita del Perú Vuelve El sonido dos mil Música Música Arriba, el sonido dos mil A seguir gozando Con el sonido dos mil Música Música Así vive mi equipo Música 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 Y nos vamos Contra la selva peruana Música 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 Por tu mequilla Por tu mequilla Yo veo correr Tus lágrimas tristes Por tu mequilla Yo veo correr Tus lágrimas tristes Todo lo nuestro ya terminó Recuerdo nos queda Todo lo nuestro ya terminó Recuerdo nos queda No llores mi corazón No llores mi gran amor Ya todo se terminó Por tu gran error No llores mi corazón No llores mi corazón No llores mi gran amor No llores mi gran amor Ya todo se terminó Por tu gran error Ahora es el dolor Desde el corazón Ahora es el dolor Ahora es el dolor Desde el corazón Todo lo nuestro ya terminó Recuerdo nos queda Todo lo nuestro ya terminó Recuerdo nos queda Música Música Siempre te quise Tú dirás que sí Nunca fui malo contigo mi amor Nos separamos ahora los dos Con el dolor de nuestro corazón Siempre te quise Tú dirás que sí Nunca fui malo contigo mi amor Nos separamos ahora los dos Con el dolor de nuestro corazón Música 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 Por tu mejilla yo veo Correr tus lágrimas tristes Por tus mejillas yo veo Correr tus lágrimas tristes Todo lo nuestro ya terminó Recuerdo nos queda Todo lo nuestro ya terminó Recuerdo nos queda No lloro No llores mi corazón 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 Ya terminó, recuerdo nos queda Siempre te quise, tú dirás que sí, nunca fui malo contigo mi amor Nos separamos ahora los dos, con el dolor de nuestro corazón Siempre te quise, tú dirás que sí, nunca fui malo contigo mi amor Nos separamos ahora los dos, con el dolor de nuestro corazón Siempre te quise, tú dirás que sí, nunca fui malo contigo mi amor Nos separamos ahora los dos, con el dolor de nuestro corazón Siempre te quise, tú dirás que sí, nunca fui malo contigo mi amor Oye campesino Música En Sion, saludamos a Natalia Vega y familia Música Con Julio Trigoso Música Música Bacílate Yoli Paredes Música Música Y nos vamos por la marginal de la selva Música Y este es el sonido volviendo en la moto Música Con mucho sabor Música Música Y para todos los rebelditas de la ciudad de los tres pisos Música 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 Así se baila, así se goza, con el sonido volviendo en la moto Música 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 Música